La primera posición marcada con el 0-7, entrando bien parejo a la rotonda de Chiquilín por la barraquita, la primera posición, seguido de Joel Colombino, categoría Dio Scott de Fonsevis Rendacar, Leone García tiene miedo, compra un gato priento, saliendo de la rotonda de la barraquita, el piloto Categoría Dio Scott a 12 vueltas, Tomás Pasa Rodríguez, la tercera posición, el Tuqui Pasa el Tuqui, la tercera posición, categoría Dio Scott en la recta principal, una vez más el puntero Ampliando la distancia en la primera posición, se metió en el piloto Categoría Dio Scott, la pasola de Fonsevis Rendacar, el chilón en la primera posición, seguido del pari, tercero Rodríguez, el Tuqui Categoría decir, arranca doctoría Dio Scott a 12 vueltas, seguido del pari y segundo Fonsevis Rendacarra, las seguido del pari y seguido del pari y seguido del pari y seguido del pari, seguido del pari y saliendo la piedra y seguido del Ahí si se come la apura, amarrará con cadena. Y la gente se va del pari, viene confiado, no digan si es tuqui, y si no corre el pari. Y el piloto Marco Dalí Encierre se le acerca el tuqui al pari en la categoría Sergio Stock. En la rotonda, la parte escondida de la pista, la rotonda de la barranquita, salen parejos los pilotos en la recta principal. ¡Reuny vencida! ¡Super Gato! Pasa el tuqui en la primera posición, categoría Divo y todo el pari segundo. Tercero para Omar Modavich. Entrando a la recta principal el tuqui, segunda posición el pari. ¡Ohali, tercera selección, categoría Divo Stock! Ampliando distancias, Roddy García. Roddy García, el primo de León García. Ustedes son primos. Se mantiene la primera posición, Roddy García, seguido de Enrique. ¡Orlando Minaya, el pari tercero para Omar Modavich. Y el cierre, categoría Divo. Roddy García, miren el primo. Roddy García primero. Categoría Divo Stock a doce vueltas. El último puntuable campeonato, Super Gato de Monto Velocidad. Y en el piloto, Super Gato de Monto Velocidad. Fue en el 16 de diciembre. Última puntuable campeonato, Super Gato de Monto Velocidad. Seguido del pari, tercero, Omar Modavich. El cierre. El piloto, Super Gato de Monto Velocidad. El primo de León García. En la rotonda de la Barranquita. Al salir de la rotonda, en la parte escondida, en la venta principal. ¡León García! Viene el primo Roddy García coge la bandera. ¡Victoria! Para el duque. Para el segundo. Y tercero, para Omar Modavich. Y tercero. Y tercero.